En Bilbao, en nuestra ciudad, hemos tenido la suerte de contar, no con una, sino con cuatro catedrales. La catedral religiosa, Iglesia Catedral de Santiago, que nos acompaña ya desde hace siglos. El Estadio de San Mamés, conocido como la Catedral del Fútbol. La Catedral de las Varietés, como se conoció al Salón Vizcaya, ya desaparecido, que estuvo ubicado en el entorno de Bilbao la Vieja. Y aquí, a mis espaldas, tenemos la Cuarta Catedral de Bilbao, la Catedral de la Industria. Un edificio que se construyó a comienzos del siglo XX, con el nombre de Grandes Molinos Vascos. Su uso era el de una fábrica harinera, y sin duda es un ejemplo excepcional de esa tipología particular de la arquitectura industrial. Pues bien, este edificio, cuya silueta aún se alza majestuosa sobre el borde de la ría, languidece, o agoniza, diría yo, desde hace ya varias décadas, debido a la falta de uso y de mantenimiento. Su pérdida sería, sin duda, algo irreparable. A finales del siglo XIX, el empresario riojano Toribio de Ugalde llegó a Bilbao para promover sus negocios harineros, y en el muelle de la Merced instaló su primera fábrica, conocida como La Ceres, en honor a la diosa romana del cereal. Edificio que incorporó por primera vez en su construcción un novedoso sistema de forjados de hormigón armado de patente francesa. Tras retirarse el empresario riojano, sus hijos tomaron las riendas del negocio familiar creando la sociedad Grandes Molinos Vascos, y decidieron ampliar y acercar sus instalaciones al nuevo núcleo de actividad portuaria de la ría, en el entorno de la Punta de Zorroza. En 1920 se solicitó licencia de construcción de varios edificios destinados a almacén, fábrica de harinas, depósito de trigo y pequeño taller, según proyecto del arquitecto Federico Ugalde, hermano de los empresarios. El proyecto no obtuvo el visto bueno inicial de la administración, por diferencias en la interpretación de las ordenanzas municipales, y tras varios cambios y modificaciones, finalmente, en 1923, un tercer proyecto recibió el visto bueno y se inició su construcción, inaugurándose las instalaciones finalmente en 1925. Un año después, se amplió el recinto con un pabellón de almacenamiento adosado a los pies del edificio principal. Sin embargo, la empresa no llegó a funcionar a pleno rendimiento y coincidiendo con el crack económico internacional, cesó definitivamente su actividad pocos años después, en 1929. A partir de ese momento, las instalaciones se dedicaron a diversos usos, siendo subastado el edificio en 1946. Posteriormente, ha tenido usos diversos, básicamente de almacenaje, incluso de instalaciones militares, pasando por distintos propietarios. Hoy en día, se encuentra vacío y en un estado de deterioro que amenaza la ruina y el colapso definitivo, a pesar de ser un edificio protegido tanto del catálogo de protección del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao como de los bienes culturales calificados del Gobierno vasco. En los terrenos en los que se asienta la edificación estuvo ubicado el astillero de Zorroza, una extraordinaria instalación para la construcción de buques con origen en el siglo XV, pero que tuvo su máximo esplendor en el siglo XVII, cuando fue nombrado Arsenal Real por la Corona, por lo que naves de guerra, galeones y correos de indias salieron de estas instalaciones. Aún quedan restos de la antigua cordelería. El edificio está compuesto en forma de L, con dos cuerpos bien diferenciados. El cuerpo que se desarrolla de forma paralela a la ría recogía en su interior la fábrica propiamente dicha, donde se procesaba y envasaba el cereal, así como instalaciones complementarias, oficinas y vivienda del director. Su fachada incorpora una modulación de huecos amplios, marcando una composición vertical rematada en arco. La torre central, en la que se incluye la escalera y montacargas, dota al edificio de un estilo regionalista, con su remate superior a base de entramados. El segundo cuerpo, perpendicular a la ría, incorporaba la zona de almacenaje, es decir, los silos, cuya forma cilíndrica se dejaba a la vista, pudiéndose admirar aún su gran potencia volumétrica. Son 15 silos principales, de 5 metros de diámetro, entre los que se sitúan otros 8 silos secundarios. La estructura combina hormigón armado y madera en la cubierta. El edificio de Ugalde pretende diferenciarse con su arquitectura de las tipologías industriales repetitivas y del paisaje fabril que iba surgiendo a lo largo de la ría. De ahí su extraordinaria singularidad, unida a sus valores formales y funcionales. La instalación estaba diseñada para moler diariamente hasta 200 toneladas de cereal, trigo y maíz. Disponía de un sistema neumático de descarga directa del grano que llegaba por vía marítima desde los muelles a los silos y de carga por ferrocarril a través del sistema de vías instalado frente a la fábrica. El edificio de Ugalde pretende diferenciarse con su arquitectura Seis de bueno, sea en la clause de lación. Seis de bueno, sea en la clase de l composiciónisation ni de los滞 SI ahora cond Vernese una tapa de la suscripción El ngamino y dejar que cergera de nuestros opiniones 思 course El arquitecto Federico Ugalde desarrolló casi toda su trayectoria profesional en Bilbao. Fue responsable de la reconstrucción del Teatro Arriaga tras el incendio de 1914, como ya hemos relatado en otro vídeo de este canal. También intervino en la construcción del barrio de Irala y otros proyectos de viviendas. Y como urbanista fue responsable del proyecto de ampliación del ensanche. Entre otros cargos fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao y presidente de la sociedad bilbaína. Entre sus colegas era apodado cariñosamente como Zapatones por su gran estatura. Solo una rápida intervención podrá salvar al edificio de grandes molinos vascos de una muerte indigna y de la pérdida, por tanto, de uno de los mejores y más atípicos ejemplos de arquitectura industrial que ha habido en nuestra ciudad. Siempre hemos dicho que un edificio sin uso, más pronto o más tarde, está destinado a desaparecer. En este caso es cuestión de voluntad porque ideas y propuestas no faltan. En un curso impartido recientemente, hemos planteado a los alumnos como ejercicio y práctica el desarrollo de propuestas de rehabilitación para grandes molinos vascos con nuevos usos que puedan tener cabida en este extraordinario contenedor. Y las propuestas han sido variadas y entusiastas para nuestra Catedral de la Industria. Por cierto, ¿sabéis cuál era el segundo apellido del empresario Toribio Ugalde? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!